Un incremento que afecta a la economía familiar. Los habitantes del cantón El Tigre en Aguachapán denuncian que la ruta 293 que realiza su recorrido hasta el centro del municipio realizó un incremento no justificado de precios, pasando de los 40 centavos que es la tarifa autorizada a los 75 centavos, es decir, 35 centavos más por cada pasaje. Algunos pasajeros afectados mencionan cómo esta situación los afecta económicamente. Los afectados referente a mi familia en el costo del pasaje, que de repente estén cobrando demasiado. Porque la verdad es que cuando yo, bueno yo vengo cada 15 días aquí en mi familia y ese día de que yo vine yo me extrañaba porque me cobró tres horas el señor, verdad, el bus. Algunos incluso piensan dos veces antes de salir de su vivienda, debido a que tienen que asumir un mayor gasto por cada trayecto. Sí, porque cuando ya salimos dos, ya sea una madre que salió con su hija, ya serían tres dólares, entonces eso ya es bastante para nosotros. Antes se pagaba dos dólares, ahora se incrementó un dólar. Las personas que transitan a diario por el lugar mencionan que los dueños de las unidades han puesto esa tarifa debido a la distancia considerable del cantón con el municipio de Aguachapán. Es bien complicado, va, pero igual tiene que hablar, tiene que hablar uno, va, porque no es lógico que, o sea, todo el mundo dice, va, tienen que cobrar lo que está en el ticket. ¿Cuál es la razón de este incremento según los motoristas de las unidades? Se le ha aumentado un poquito por eso mismo, porque demasiado mal a la calle. Ajá, ¿y a cuánto le han aumentado? Pues fíjese de que le han aumentado una cosa, digamos, una cosa se podría decir, porque demasiado mal hasta. Y es, digamos, la competencia que tenemos también, es bastante. Los habitantes hacen el llamado a las autoridades de transporte a regular esta situación y a llegar a un acuerdo con los transportistas con una tarifa establecida. Samir Barahona, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!